¡Hey! ¿Qué transa la pandilla? Yo soy Muñeco, vocalista de Nana Pancha. Quiero invitarlos el sábado 25 de noviembre a que le caigan a la Greca Bar. Ya lo conocen un montón de ustedes, está en Cautitlán, México. Voy a estar ahí aventándome una sesión bien intensa con mis compas del Zagreb Sol. Recuerden que este toquín es en apoyo a nuestro compa Ulises, así que tienen que ir por favor porque es un toquín con causa. Van a estar muchos invitados de Nana Pancha también para que caigan, se van a llevar una buena sorpresa. Así que aparte en sus lugares ya pueden reservar sus mesas. Métanse a Facebook directamente de la Greca Bar. Ahí pueden tener el teléfono, ahorita se los voy a poner acá también, para que reserven su mesa y no se queden fuera. Va a estar bien chingón ese toquín, así que pandilla de Cautitlán. Nos vemos el sábado 25 de noviembre en la Greca Bar con el Zagreb Sol. Va a ser una participación muy especial en apoyo a nuestro compa Ulises, así que por favor no dejen de ir. ¡Gracias!